Ahora vamos en 5, 4, 3, 2 Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y el chile hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa, neta Ya me estás cansando Se concreta, por favor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste? De mi cabeza no sales Y no lo digo por el mamón Si me dices para ti quién soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de oredes Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo Pero sí redondito en tu trampa Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por el mamón Si me dices para ti quién soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de oredes Alized por qué me haces sufrir Y no lo digo Y no lo digo Y no lo digo Y no lo digo